Vamos a ver Ramón Ayala anda cobrando 20 por foto. Hay que lo sepa las redes. 20 por foto vale madre. ¿Pagamos la entrada? ¿Pagamos la entrada, mano? Nunca han cobrado. No es primera vez. Ramón, no es... Para ti es 40, ¿ok? ¿Ah? Para ti es 40. Ah, 40. Para que se duque, ¿ok? No, no es primera vez. No es eso. No, no es primera vez. Ya hizo. No chiques. Eso es respeto. No, no es respeto. Ya, salte, salte. ¿No quieres pagar? ¿Para vez? Sí. 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 ¡No! Sí. ¡Gracias!